Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean a este canal y primero pues quiero darte las gracias por haberle dado reproducir a este video. Ya vieron el título, tenemos nueva mercancía que está disponible en la tienda de Harry Cosmetics. Es una tienda que está ubicada en Boulevard Coacal con número 118 y en esta tienda hacen envíos a toda la República Mexicana y también hacen envíos internacionales. Acá abajito en la cajita de descripción te dejo todos sus datos. Ahora sí, vamos a ver el video. Chicas, para empezar el video les voy a recordar que este sábado, sábado, sábado 8 de mayo de este 2021 en punto de las 12 de la tarde va a ser lo que viene siendo el cuarto aniversario de la tienda al que ustedes están cordialmente invitadas y más si son suscriptoras de este canal, ¿verdad? En el evento pues van a ir varias beauty bloggers y aparte de que van a ir varias beauty bloggers van a haber descuentos, van a haber promociones en la tienda obviamente va a haber pastel, va a haber comida, concurso de make-up como ya es una festividad cada año y pues las invito, chicas, a que ustedes recreen los tres maquillajes que pusieron disponibles en su página de Instagram para que pues ahí ustedes se hagan presentes y concursen, ¿verdad? También hay una dinámica para que se ganen un planchado y un diseño de ceja Esto es completamente gratis, chicas Les recuerdo que también hacen envíos y todas las que ustedes, ustedes más bien que son foráneas pues están cordialmente igual invitadas a las transmisiones que van a hacer por su página de Facebook y recuerden que para ustedes también hay un descuento, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con el video Vamos a empezar con lo que vaya saliendo Y esto es una paleta que tiene un costo de $130 Kevin y Coco, de esta marca ya alguna vez habían salido paletas Está bonita en todos los aspectos Quiero que vean que tiene textura la paleta Se ve increíble Y por dentro, ¡voilá! Ay, creo que la luz se mejoró bastante El verde siempre hace que se vea bien No sé, como que los tonos verdes agarran full Pero bien, así es la paleta, chicas Está súper re que contra bonita Tiene un montón de colores Está bastante bonita Y pues, por ejemplo, todos estos Ahí se ve la textura que son metálicos Vean qué bonitos se ven Y el precio se me hace bastante, bastante bien Les voy a ir contando, chicas Que yo voy a estar presente El día de la... El día del evento de Harry Por si ustedes quieren acompañarnos Pues ahí su servidora va a estar presente, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otra paleta Esta es... No, no veo la marca Igual, Kevin y Coco Y es la Orange Ahí se ve perfectamente la paleta Y cua... ¡Oh! Yo me quedo con esta Yo me quedo con esta Dejen quitar el acetato Para que ustedes puedan observar Y es una paleta ¡Uf! Súper, súper completa la paleta ¿Por qué? Porque trae... Esto es... No es glitter, ¿eh? Es este... ¡Ay! ¡Ay! Les quiero meter el dedo ¡Ojuela! Es ojuela Estas sombras son ojuela Esta parte de abajo Sí es glitter Viene en mate Viene lo que es la sombra metálica ¿Y qué les digo? Tres iluminadores Que quedan perfectos Para todo tipo de piel Y también tres blush Está súper, súper padre La paleta La verdad es que... ¡Wow! Está muy, muy padre Siento que con esta paleta Ya no necesitas gran cosa Y el costo Pues también está súper chica Les dije ya el costo de esta Esta tiene un costo igual de 130 pesos Están bonitas Están bonitas Entonces, chicas Les seguí diciendo del evento Eh... Van a ir varias Beauty Vlogger Va a ir Brisa Quien sigue a Brisa Por Instagram Saben que es una fregona Fregona, fregona Ella participó en los NYX Face Awards Entonces va a estar ella ahí presente Se va a poner bueno el asunto Siempre se pone bueno en Harry Entonces, es diversión garantizada Esta paleta también tiene un costo de 130 De la misma marca Kevin y Coco Hoy se ve súper bonita Súper cute Pierna Y... También está hermosa por dentro Vean Vean nada más Qué hermosos Los blush Quedan perfectos Y si no es suficiente para ti Tres iluminadores Pues voilà Acá hay más Y de las sombras Qué les digo También están súper Siempre que les guste un producto De los que yo les muestro Chicas Yo siempre les recomiendo Que saquen captura de pantalla Para que sea más fácil Llegar a la tienda Y pedir la mercancía O que hagan sus pedidos Directamente Las que son foráneas ¿No? Luego me anda hablando Y le dices Oye, que tú dijiste Que una paleta Que es tuyo Sabrá Dios No es que la clienta está aquí No, pues discúlpenme Pero pues No tengo ni idea ¿No? Entonces Este Pues sí Siempre es bueno Que les saquen una captura Eh El día de la inauguración ¿Por qué ando diciendo inauguración? Desde hace rato Traigo la palabra inauguración El día del evento, chicas Va a haber descuento En la tienda Si es que ustedes Quieren O han tenido la intención De adquirir algo Es el momento Miren Un aguacatito 65 pesos Esta paleta Love Beauty Ahí está Se ve bonita Y por 65 pesos Creo que está Bastante el precio Está bastante bien Entonces De tantos luego Me provocan problemas Ya no sé cómo ponerlos Pero creo que sí va Sí, sí va Entonces, chicas Pues va a estar increíble Eh La comida Que dan También está buena Eh Todo es Uff El O sea Yo de verdad Que Quisiera que se dieran La oportunidad de ir Para que vean Qué bien se pone El ambiente Eso se pone Full Este Yo voy a ser juez De los maquillajes Entonces Se pone Se pone Bastante Bastante bien Y el ambiente Increíble Recuerden que pues Todo va a ser Con las medidas sanitarias Este igual Este igual Es de la marca Eh Luxio Beauty Y miren Esta Está bastante bonita Es de una conchita A mí me gusta Más esta Que la otra Yo siempre Les doy mi opinión Chicas Y les digo Que mi opinión Obviamente Es muy subjetiva ¿Verdad? A mí me gusta Tales colores Tales texturas Y no por eso Significa que las otras Sean menos bonitas Pero yo siempre Les doy mi opinión Entonces Si les digo eso Porque luego Se me confunden Y dicen No pero si La otra está más bonita ¿Por qué dices eso? Es que tú nada más Le prestas atención A los colores Chillones Y las otras Dices que no No Yo nunca he dicho Que no esté monita Sino para mi gusto Pues obviamente Yo soy de más colores Prendidones Ya nada más A mí se me O sea De entrada Se me antoja Una malteada ¿No? Para empezar Entonces se ve Súper bonita ¡Uy! Esta es de imán Miren Se pega ¿Ya vieron? Ahí está El de imán ¡Uy! Y así yo podría pensar Que es la cabeza De una jirafa Pero no Es el helado Está padre ¡Uy! Ahí se ve perfectamente La textura de la hojuela Y pues aquí Entonces chicas También Si dices ¡Ay! Es que yo no tengo Mucho dinero No te piden Compra mínima Ni siquiera te piden Que compres Para poder convivir Así de chido Son en Harry Cosmetics Chicas No te piden Un monto Para que tú puedas Ir y convivir Miren Aquí tenemos Esta paleta Esta tiene un costo De 65 pesos Además Díganme nada más ¿Qué precios? ¿Quién les da Esos precios? La verdad Es que ellos Siempre se han distinguido Por eso No necesitas Comprar gamas Completas Para que te den Precios De mayoristas Con tres piezas Que tú compres Con eso Ya la Vean Esta paleta Tiene un costo ¡Ay! De 65 pesos Igual Creo que se me cayó La tapa Es una fresa Fresa salvaje Agua de manantial Ya saben Las voces Las voces Que andan en mi cabeza Hace bastante tiempo Que no me maquillaba Y pues Hasta yo tenía miedo Sentía como que Andaba perdiendo La práctica Pero vean El make up Traigo la piel Un poco Rara Debo decirles Porque acuérdense Que me fui Si no saben Síganme por Instagram Me fui De pata de perro Por navaca Y traigo la piel Ya casi despellejándose Entonces Sorry Sorry Por eso Esta paleta Tiene un costo De 120 Y se me hace Una paleta No sé si por los colores Muy Muy veraniega Los colores Del empaque Así es como se ve Y al abrir Eso tiene textura Es una bolsa Y miren Tiene textura Vamos a ver Cómo es que se ve La paleta Bonita 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 Aquí les voy a decir Que trae bastantes Colores satinados Cómo ven Y se me hacen Unas sombras A simple vista Muy cremosas Luego Luego Como que eso se ve ¿No? Como que Que las tocas Y se van a deshacer Y hay mucha Mucha sombra Que si tiene Esa textura Que en cuanto la tocas Como que se deshacie Incluso Ni siquiera La puedes aplicar Con brocha Eso lo tienes que aplicar Con los dedos Porque si lo aplicas Con brocha Te queda en la brocha Ahora les voy a mostrar Otras paletas Pero estas son chiquitas Estas tienen un costo De 80 pesos Es de una mariposa O al menos Es lo que puedo ver Igual De Look to Beauty Y vamos a ver Cómo es que se ve Esta paletón Trae una mariposa También trae textura Vean qué bonito El relieve Y al abrirla El espejo Es de mariposa Que es un espejo Muy pequeño Pero aún así Para lo que necesitas Está perfecto Ahí está La La paletita Ahora Vamos a pasar A otra Que esta Es de Beauty Creation Y esta Es la Jasmine Esta paleta Chicas De estas De Beauty Creation Yo no me he quedado Ninguna De estas pequeñas Me he quedado De las grandes La Olivia La Ana Las tengo Creo que nada más Tengo dos O por ahí tengo otra De esta marca Pero vean Qué bonitas son Estas sombras Y se me hacen Unas excelentes Excelentes Sombras Y pues como ven Incluso la pastilla Viene grabada No sé si se alcance A ver Por unas Este Lamparitas De Aladino Está bastante bonita La paleta Les digo que Por algún motivo No me terminan De llamar La atención Este formato De paleta Pero pues De las grandotas Si tengo Incluso por ahí Andan botadas Porque luego Uno hace Compradero Y las deja Por ahí Pero ya Ahorita Muy pronto En el canal Van a ver Una depuración De maquillaje Entonces Se va a poner Buena Miren Otra Esta se llama O el de la marca Coco Urban Esta tiene un costo De 95 pesos Ay No estaban Las etiquetas En la tienda Chicas Y que le digo A Fer No 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 Ahora si No me pasa O sea Voy a comprarlas Voy a comprarlas Porque no No me pasa Estas son de pastillas Pequeñas Y miren Ahí claro está Como es que Arman los cuartetos Y después Y después las venden Pues exactamente Así Se podría decir Que son Tres Seis Seis paquetes ¿No? Prácticamente Así es como Las venden Así es como Las arman Y te las venden Ya en un En un formato Más pequeño Pero pues Yo digo Que es lo mismo Miren Esta paleta Yo no sé Porque nunca Me la he quedado Es la princesa Azteca ¿Quién ha visto Esta paleta Chicas? No Qué cosa Tiene un costo De 90 pesos Pero esta paleta Me describe A mí Es más En esta ocasión Si me la voy a quedar Van a ver Varios tutoriales Con esto Me gusta Un montón Esta paleta Trae colores Chicas Que son Muy Muy utilizables Nada difíciles Porque hay paletas Que son hermosas Pero ciertamente Los tonos Son difíciles Y si tú no eres Muy aventado En esto del maquillaje Además el espejo Es gigante Si tú no eres Muy aventado En esto del maquillaje Pues luego El que traiga Tantos colores Incluso hasta Provoca un poco De confusión Pero esta Específicamente Me gusta A mí Un montón Chicas Voy a mostrarles Ahora Unas brochas Que miren Estas brochas Han sido Y van a ser Un éxito Son estas Brochitas En tonos Neones Ahí se ve Perfectamente Vean nada más Que hermosura Están geniales Las brochas Ahí se ven A mí me gustan Un montón Se me acaba De caer una Que es prácticamente Igual a estas Y miren Las brochas Grandes Específicamente Esta brochita A mí me gusta Un montón Para el iluminador Están Están padrísimas Las brochas La verdad Y el costo Está mucho Más padre Tienen un costo De 160 pesos Y traen Esta bolsita Que te sirve De cosmetiquera Genial 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 Miren Estas brochas También son un éxito Porque todo mundo Que hacemos cejas No requiere De una Requiere De más De una 70 pesos El paquete Y el paquete Contiene 12 piezas Es la brocha Con el spooling Y es una brocha Obviamente Diselada Pequeña Delgada Específica Para hacer cejas Ahora Les voy a mostrar Un paquete Que tiene un costo De 165 Y este paquete Se ve De la siguiente manera Contiene Estas brochas Que no es necesario Que las saque Estas brochas Específicamente Chicas Vean lo gorditas Que se ven Porque estas brochas Si son Para difuminar Entonces Pues te queda Genial Si tú apenas Vas en esto De la maquillada Y eso Pues estas te van a quedar Muy bien Porque como les digo Salen buenas Y aparte de que Salen buenas El que Sean para difuminar Es un super plus Porque Te va a ayudar Un montón A que tus maquillajes Te salgan más bonitos BH Cosmetics Y son 12 piezas Esto ya viene directo Para que lo pongas En tu vanity Para que lo pongas En tu tocador Para que lo pongas En tu cómoda En donde tú te maquilles Vean nada más Para empezar Esto es Semi piel El acabado Está padrísimo Vean incluso Hay un plástico Que protege La insignia Vean Está padrísimo Esto se ve Súper elegante Y ¿Qué les puedo decir De las brochas? Las voy a sacar Para que ustedes Las puedan observar mejor Pero son una chulada Voy a sacar Una grande El pelo De esta brocha Se siente De una calidad Chicas Oh my goodness Vienen numeradas Vienen serigrafiadas Por ejemplo Esta es la número uno Con la cual Yo pondría Polvos Aunque siempre Les digo Que ahora sí Que las brochas Pues tú las vas Utilizando Para como mejor Te sientas Para lo que Vayas ocupando En el momento Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce brochas De las cuales Cuatro Son grandes De rostro Y cuatro Son más pequeñas Pero vean Que chula Esto de verdad Que se ve genial Yo muy pronto Voy a A A poner ya Mi vanity Y estas brochas Si o si Van a estar ahí Y la verdad Ni siquiera las voy a utilizar Las voy a poner Como un adorno Porque están Full Full Voy a desocupar Aquí mi mesa De trabajo Y voy a subir Lo demás De mercancía Y ya estoy De regreso Chicas Vamos a Bueno les voy a mostrar Ahora Unas tintas Y es que En esta cuarentena Las tintas Han sido Un éxito Chicas Porque es un producto Que no transfiere Que no se desgasta Y que El cubrebocas Les hace Los mandados Y son estas tintas Hay muchísimas En esta ocasión Pues yo les traigo A mostrar estas Que tienen un costo De 85 pesos Y traen Pues serigrafiado A esta gatita Que no recuerdo Ahorita su nombre Pero de estas tintas Pues les digo Que son un éxito Aquí hay otras Que esto Más que tinta Este es un Pues es un Lip gloss De frutas Viene marcada La fruta Y pues cada fruta Es el olor Que corresponde Tiene un costo De 85 Los dos Tienen 12 piezas Y este Es de 80 pesos Es un mágico Lip gloss De los que te Engruesan Los labios De los que duelen De los que arden Porque si Si pasa eso Con esos labiales Me traje Algunas cosas Que creí interesantes Miren Para este verano Están Estos protectores Solares Que son para niños Tienen un costo De 25 pesos La pieza Y pues salen Buenos Me dijo Ulises Que pues se los Se los recomendaron Un montón Son de la marca OIME Contienen 12 mililitros Y vienen en estas Dos presentaciones Son en mousse Viene dosificador Así entonces Pues habría que probarlos Abajo traen su fecha De caducidad Entonces Habría que probarlos Miren Del 360 Delineador Pues Me traje para mostrarles Este tiene un costo De 80 pesos 12 piezas Son delineador Para ojos Del negro Este Lo piden un montón Chicas Por eso me lo traje Para mostrárselas Algo que igual Te va a ayudar Full Para En esta época De calor Y las cejas Son estas tintas Que yo recuerdo Que las primeras Que salieron Fueron las de NYX La marca NYX Cosmetics Y pues esta ya es De Ultramo Y pues Viene así Entonces Queda bien Queda bien Este lápiz Dice que es 24 horas Y dice que es Contra el agua Lo voy a probar Tengo un poco De inquietud Y de renuencia Pero bueno Hay que probarlo Porque pues saben Que si alguien Sufre con las cejas Soy yo Llegaron de nuevo Los pigmentos Tan famosos Que todo mundo Se peleaba Y se lo cava Por ellos La pieza Tiene un costo De 15 pesos Pero si tú Quieres comprar La caja Trae 12 piezas Por 150 pesos Y así Es como se ven Estos pigmentos Chicas También Tenemos por aquí Estas dos paletitas Que son De iluminadores La La gama Son De dos Y miren Romantic color Se llama Y el precio Está súper Increíble Ya ven Como si son Diferentes La gama Es de dos Y son dos Por 90 pesos Romantic Color Están buenísimos Esos también Tenemos La Base De maquillaje No Es primer Pero no tengo El precio Este si se los voy A deber Pero no creo Que cueste Más de 60 pesos No sé Porque nada más Le pegué De etiqueta No le pegué El precio Ustedes disculparán Sale esta paletita De la marca Ultramo Que tiene un costo De 70 pesos Que de igual manera Es de iluminadores Es una paleta Bastante bonita Y la pastilla Es bastante grande Incluso Me recuerdan Un poco A los iluminadores De Anastasia No sé si se acuerdan De esa paleta Grande Pues se me hacen Muy parecida ¿A poco no se parece Un buen A la paleta De Anastasia? Pues aquí está Y me traje También este kit Porque siento Que viene súper completo Este tiene un costo De 70 pesos Y pues vean Se llama Sally Y contiene Pues tu brochita De sirena ¿Se acuerdan De esta de pescado? ¿Cuánto causó furor? Todo el mundo Quiere una de estas Para aplicarse la base Contiene una esponjita Tipo video blender Y tus brochitas Esto está súper completo Y te saca Definitivamente De un apuro Me traje Estas mascarillas Para el cabello Que esta ya es Súper conocida Es la de Nutella Y esta es la Queratina de Coco Son cremas Para peinar Y tienen un costo De 40 pesos Miren Yo alguna vez Utilicé esta Pero no me queda Porque a mí Me oscurece el cabello Y si gasto Para ser peliteñida Pues no me queda Entonces cuando vi Esta de Coco Que es transparente Y eso Pues dije Entonces esta La voy a probar chicas Y muy pronto Les voy a decir En un video Que tal salió Porque esta definitivamente Me oscurece el cabello Pero esta Pues vamos a ver Que tal sale También chicas Esta Esta que es Una Mascarilla Hidratante Pero viene en este formato Chicas Entonces esta Increible Es de té verde Y pues como les digo Es locioncita Hidratante Más que mascarilla Es como una loción Hidratante Entonces Pues trae un buen De producto 170 gramos Y tiene un costo De 50 pesos Yo me imagino Que para cuando Te pones mucho al sol O estas muy acalorada Y te metes a bañar Y te pones esto Pues te refrescas Cañón 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 Y ahora si Llegamos al final De este video Muchísimas gracias Por haber estado Aquí conmigo Por haberme acompañado Nos vemos mañana Porque este video Lo voy a subir El viernes Mañana las espero En Harry Cosmetics Chicas Ya voy a ver Que quiere mi hijo Nos vemos en un próximo video O nos vemos mañana En Harry Bye bye Chau Gracias por ver el video.